no tampoco el pepino sí también lo incluís no es el fruta otro ejemplo es como en animales el murciélago él tiene alas pero no tiene plumas pero el murciélago es es igual al delfín no es como el delfín el murciélago como el delfín es la culpa quién anda que la manda el más inteligente es el co manzana yo me voy a 10 segundos 10 segundos ¡Vay conmigo, tienes paciencia, por favor! ¡Tenga piedad, don Pei! Ya, a ver, hasta fruta confundida para hacer esto ¡Ya! ¡Ya me puedes seguir! No, yo no, ahorita no, pero te voy a ver las equivocaciones ¡Piedra pintada de fruta! ¡No, no, no! ¡Es coco! ¿Quién, quién, quién? ¡Ven, tenidito! ¡Ven, tenidito! ¡Ven, tenidito! ¡Dale! ¡Y se va, y se va! ¡Y le llega, le lleva! ¡Vamos a ver! ¡Uno, uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡No se muevan, no se muevan, niño! Recuerde que si se mueve, usted pierde ¡Exacto! Así como se juega, mire, este estamos dando una explicación ¡Por qué me...? ¡Ay no, está temblando eso! ¡Sí! Oye, ¿ustedes son las que le pueden venir a dar libre a las chicas? ¡Chica! ¡Libre! Oye, démosle una demostración como es, vengan a descongelarme ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y como si les cuesta! ¡Dale, dale, niño! ¡Dale, niño! ¡Chico, chica, chica, chica! ¡Ahí llega, vi! ¡Le llega, le llega! ¿Quién le llega? ¡Yo! ¡Venga, pues! ¡No, Pei! ¡Gineo! ¡Papi, si quiere, corre usted! ¡Yo le voy a pagar! ¡Míralo! ¡Libre! ¡A mí no, a mí no! ¡Ay, chiqui, ya la regate! ¡Chuga, a mí! ¡Libre! ¡Libre! ¡La cámara, la cámara! ¿Vos te la he llevado yo? ¡Li llevo! Bueno, chicos, la misión va a salir, le va a dar libre a todos estos. ¡Ahí viene uno! ¡Libre! ¿Estás libre, chicos? ¡No la vayas a dejar! ¡Ahí tiene que estar! ¡No, ahí tiene que estar! ¡Ah! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno, también! ¡Ay Dios, pa' subir todo ese gran cerro! que es que te canso yo adelantaba El sapo, porque yo le andaba Yo le andaba No le dijo Ella es inteligente ¿Tú sabías? A la chiclean tienen prohibido Cuba ¿Ya la había visto yo? Cuba, hija yo Cuba, hija, hija No, no, no No, no, no Prohibido liberarla Se va a quedar nadando No, yo no puedo, yo no me muevo No, es prohibido ¿Ya me ha congelado? No, no ¡Libre! Ya está libre No, Franky no había librado Se siente que Pidiendo aquí de este Vamos chicos La jala está liberada ¡Venga! ¡Mata! 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 ¡Mata, Ancho! ¡Ve! ¡Que no te la pongan! ¡Mira chicos! ¡Mata! 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 Chicos ustedes se fijaron La chilena que le dice camarada Cualquiera que no tenga ninguno Es loco No, no puede decir cualquiera Solo que no sea la misma Del que está congelado Mira la chilena que dice camarada Yo me metí hasta abajo Sí, mira, al buche me llegó la arena Y él pasó por encima de mí El sapo El sapo, el anda Ya lo dijo ya, ya le di Se fijaron para que alicea Aprendan chicos Se fijaron Eso es lo bueno Aquí mente, mente ¡Aurilio! Con lo que andamos cansados Mucho no vamos a nadar Aquí en el mundo Llegamos de perrela Así que necesitamos estar afuera ¡Fuego! ¡Libre! 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 ¡El sapo! ¡El sapo no ha podido con nosotros! ¿Ya estuvo allá? ¿Ya lo tocó? ¡Ah! no a la boluda!